Hola, hola mis chulas, bienvenidas una vez más a este nuevo Mi Momento de Hoy. ¡Comenzamos! Pues bueno, vamos a empezar este nuevo día trabajando. Hoy no hice ejercicio porque voy a tener un día así, miren. Taca, 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 taca. Nos toca hacer aseo, por aquí se mira. Entonces yo aprovecho cuando viene Anita y me pongo a lavar y hago la cocina, la comida, así. Entonces vean, por aquí el cuarto de Milka con toda su zapatería, muñecos, como siempre. Y ahora está aquí, miren. Como cada mañana. ¡Una, preciosa! ¡Una, mi chiquita! ¿Cómo está mi niña? ¿Cómo está mi niña? Ahí está mi niña todavía modorra. Por acá, vean cómo está. Todas las plantas, pues, que se van a regar. Y yo estoy preparando las tandas de ropa porque me toca también lavar. Bueno, déjenme voltear la cámara y les muestro, ¿vale? Vean el penthouse, el depa de la Milka, su tiradero. Mírenla, como si nada ella. ¡Ay, no está Milka, de verdad! No, 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 parece niña. Y bueno, miren, estas son las plantas. Todos los cactus y esos se riegan cada 15 días, pero todas estas verdes, no. Estas hay unas que cada semana y así. Y vean, todo esto está desocupado porque tocó regar todas las macetas. Todas, todas. Y pues así las cosas este día. Vean, aparte, híjoles, vean todo lo que tengo que lavar. Ya están seleccionadas las cargas, que sí, claro. Mis bufandas, que sí, obscuras. Ahí están. Entonces, le vamos a dar a la lavada porque además traigo el antojo de un deli deli pozole verde, mis chulas. Así es que le tengo que dar a ese pozole. ¡Tarán! Así es como luce en este momento nuestro tendedero. Vean, aquí llevo dos cargas apenas. Todavía me faltan dos cargas más. Estas son unas sábanas que seguramente primero van a ver este mi momento de hoy. Y después, cómo las compré o dónde las compré. Pero como son nuevas, pues hay que lavarlas. Por este lado, trajes de baño y las mallas que utilizo para protegerme del sol en la clase de natación. Acá andan estos muchachones. Ahí están las fundas. Espérenme. Y por acá. Así andamos. Ahora les voy a mostrar también qué es lo que se me ocurrió hacer de comer. ¿Qué creen? ¿Qué creen chulas? Pues ahora les voy a enseñar. ¿Va que va? Pues bueno, les voy a mostrar qué tengo cociendo en la cocina. ¿Vale? Ahí va. A la de una. A la de dos. A la de... ¡Tarán! Ya saben ustedes, soy una pozolera. Me encanta, me encanta el pozole. A esta le prendí a las cinco y media de la mañana, que es cuando me levanto. Esa que está peleando es la milca. Y vean, ya está reventando. En esta ocasión, lo vamos a estar haciendo de pollito. Ya de un tiempo para acá, pues solamente de pollito. Ahí les voy a seguir mostrando también, porque voy a hacer unos tacos de rajas, de chile jalapeño y requesón y unas manitas de cerdo. Ya saben. ¿Sale? Así es que miren mi hoyota. Vean mi hoyota. Esto va a estar muy, muy rico, como siempre, chulas. Aquí ando metida en la cocina. Ya vieron lo que voy a hacer de comer. Y miren, aquí está nuestra olla de maíz. Ya tiene el pollo, se lo acabo de agregar. Y aquí se están cociendo las manitas de cerdo. Pero, para que vean cómo va esto, vamos a voltear esta cámara para que ustedes vean, ¿va? Así es como va. Ah, miren, ya le agregué las pechugas, los huesitos de pollo. Ya empezó a hervir. Por eso tiene ese tono amarillo. Le agregué un poco de hierbas de olor. Miren, las pechuguitas. Le puse ala, pechuga, guacal, una caderita. Y este palo que ven aquí es de laurel, ¿eh? Es una rama de laurel. Y pues así es como va. Esto se va a cocer súper rápido. Por este lado se están cociendo las manitas de cerdo para la botana que pretendo hacer y que se las voy a estar enseñando. Bueno, pues aquí tengo parte de los ingredientes que voy a estar utilizando para el molito verde. Epazote y semilla de calabaza molida. Viene hasta calientita, fíjense. Porque aquí todavía en el pueblo, en Tepos, hay molinos donde al momento te muelen lo que tú quieras comprar. Unos chilitos habaneros para la salsa. Este es el requesón casero que voy a estar utilizando para los tacos. ¿Qué voy a hacer? Además de pues estas rajitas de jalapeño con cebolla. Estas las hicimos desde ayer. Entonces, bueno, pues también voy a darle ya a los tacos porque están bien calientitas las tortillas y solo así no ocupo palillos. Y pues vamos a darle mis chulas a estos deli deli tacos. Pues por este lado ya tengo varios ingredientes que voy a utilizar para el molito verde, principalmente semilla de calabaza molida. Esta me la trajeron del mercadito. Voy a utilizar mucho cilantro, unos chilitos jalapeños, cebolla, tomate verde, ajo y aquí está el epazote. Todavía me faltan más ingredientes, ¿cómo se llaman? Los menjurjes podríamos decir, que sí, el cominito, que sí la pimienta, pero bueno, eso se lo voy a echar ya en la licuadora. Y por aquí, vean, ya adelanté, ya adelanté los taquirris. ¡Tarán! Estos son de rajas de chile jalapeño y estos otros son de requesón. Ahí está. Estos son bien poquitos. ¿Eso qué quiere decir, chulas? Pues que vamos con todo. Con todos los de rajas, vean. Uy, estos son súper, súper ricos. Así es que así vamos hasta este momento. ¿Cómo ven? ¿Qué creen, mis chulas? ¿Cómo va este día? Hemos terminado de lavar. Afortunadamente ya se está nublando, pero casi todo está seco. Bueno, pues ¿qué creen? Que ya se coció nuestro pozole. Ya estoy sazonando el molito verde, ya estoy preparando las manitas, ya se coció el pollo. Entonces vamos a empezar como a dorar algunos taquitos, pero antes quiero mostrarles. ¿Vale? ¡Tarán! Así va nuestro molito verde. Vean, yo lo estoy sazonando aparte. Me gusta que esté bien cocido. Aquí ya está la semilla de calabaza, cilantro, hoja de rábano, tomate verde, chile verde, epazote, pimienta, un poco de comino, ajo y cebolla. Vean. Ya bien cocido, se lo voy a agregar a mi pozole crudo, claro que no. Por este lado puse a hervir tomates verdes con unos chilitos habaneros, ya saben, para los deliciosos tacos, una deliciosa salsa. Y bueno, vamos con este primero. Miren, ya separé. Este va a ser el pozolito blanco, vean. Este va a ser el pozolito blanco que voy a guardar en esta olla porque solo haré esta parte de pozole verde. Así si queremos después hacer el blanco en rojo o así en blanco, pues es que hice bastante. Regularmente siempre hago dos cuartillos. Entonces, bueno, este es el que voy a sazonar con el respectivo molito verde. Y este lo voy a dejar que se enfríe y lo voy a subir al congelador. Por aquí se están desinfectando los rábanos. Y bueno, si digo que tengo un tiradero y moscas, ni lo creerían, ¿verdad? Vean cómo está, pero todo tapadito. Ahí andan unas moscas, qué bueno. Por este lado ya tengo cocidas las pechugas, los huesitos, vean. Está bien, bien cocidito. Tiene pechuga, tiene guacal, tiene alitas y así. Así, esta es una parte que se va a picar de lechuguita junto con los rábanos. ¡Tarán! Suenen todos los instrumentos. Esta es la botanita que les había yo comentado. Son las manitas o patitas de cerdo. Vean, les puse mostaza, vinagre, jugo de limón, oreganito, pimienta, filetíe, cebolla blanca, morada. Y uno que otro chilito verde, ¡ay! Va a tener un sabor súper, súper delicioso. Eso es para una botanita. Y bueno, pues por aquí ya está la cebollita que vamos a ocupar. Aquí están los aguacates, por ahí hay chile habanero. Y pues así está comilona, mis chulas. ¿Cómo ven ustedes? Si quieren que les pase esta recetita, háganmelo saber en sus comentarios y la volvemos a hacer, claro que sí. Vean, chulas, cómo es que se nubló. Vamos a recoger toda esa ropita. La mayoría ya está seca. Terminamos con todo, todo, todo. Y miren, está nublado. Está tristón el día. Pero afortunada porque toda esta ropita se secó. Y pues ya es un pendiente menos, mis chulas. La verdad que sí. ¡Tarán! Llegó el momento más importante de probar este deli deli pozole verde. Con todos y cada uno de sus ingredientes. Por este lado tenemos las manitas de cerdo. Vean qué delicia. Y me preparé dos tacos de rajas con su respectivo aguacate. Y todos y cada uno de los menjurjes que lleva un deli deli pozole. Qué si chile, qué si orégano, limón, cebolla, lechuga. Aquí hay taquitos. Mi familia ya disfrutando. Igualmente, Anita. Vean, también con su respectiva manita. ¡Ay, qué delicia! Bendito sea Dios porque podemos darnos nuestros gustitos, mis chulas. ¡Buen provecho! Como decía, gracias a Dios, ¿verdad? Que todavía en estos tiempos tan difíciles nos podemos dar nuestros gustos. Y bueno, además por eso hacemos mucho ejercicio. Para comer todo lo que nos dé la gana y no negarle nada al cuerpo, mis chulas. Así es. Pues, ¿qué les digo? ¿Qué les cuento? Disfrutando en familia con mi botanita que ya les mostré. Que voy a empezar a disfrutar con mi pozole, mis taquitos. Y empieza el silencio. ¿Qué les puedo decir? Pues, esto está delicioso. Y más que era un antojo, mis chulas. Cuando se me antoja el pozole, trato de hacer suficiente. Congelar una parte. Dejarlo en blanco para después hacerlo o rojo o verde. Y este está exquisitamente deliciosa. Delicioso, perdón. Y aparte, ¿saben qué? Quizás saldría más económico comprarlo en la calle. Pero para mí siempre ha sido un gusto y una bendición poder hacer mis propios alimentos. Desde el nixtamal, desde ir al mercadito, desde la picadera. Además, con el apoyo de Anita. No, bueno, pues, esto todavía es mucho más, más fácil. Así es que, chulas. Mmm. Provechito. Oigan, no, bueno. Yo, disfrutando de todo esto. Provecho, chicas de hoy. Tururú. Y mucho wiri-wiri, guaraguara y mucha comida. Pero el día ha terminado. Ya la mesa recogida. Ni señas de la comedera. Pues, bueno, ya metimos toda la ropita. Vean. Esto quedó un poquito húmedo. Lo de las sillas. Pero todo esto de la banca quedó seco. Todo esto ya está seco. Ahora hay que doblar. Separar lo que se va a planchar. Lo que se dobla sin planchar. Y así. Así es que vamos a darle, mis chulas. Un nuevo día. Gracias a Dios, mis chulas. Un nuevo, nuevo día. Ya hicimos ejercicio. Ya tomé mi baño. Es momento de movernos después de la pozoliza de ayer. Así es que, bueno. Hice mucho ejercicio. Yo sé que con el sudor no sale la grasa. Pero al menos elimino las toxinas, mis chulas. Ahora mismo me dispongo a ir al mercadito. Al pueblo. Voy a subir al pueblo. A Tepos. Voy a comprar realmente poquito. Porque ya en estos días me toca hacer despensa. Y vamos así. Así, así. Permítanme. Permítanme porque iba a pasar un carro. Entonces, pues, vamos al mercadito. Quiero ir a ver si llegó mi pedido de otras sábanas que hice. Y mis chanclas. Mis chanclas para ya, este, ver qué voy a encargar con esta señora que me trae las cosas también. Y así. Y vamos a ver. ¿Qué creen? No tengo remedio en serio. No tengo remedio. Pasé primero. Me iba a estacionar. Pero está abierta una tienda. Una tienda que vende ropa premium. De paca. Y ya llevo. Ya llevo. Mi primer compra. Todavía ni hago mi mandado. Vean. Aquí. Dos piezas llevo. Y empieza el Tianguis Time. Ya saben que aquí va a ser difícil que yo hable. Les voy a poner musiquita. Y les voy a dar un recorrido de el Tianguis. Este Tianguis se pone día miércoles, domingos y días feriados. ¿Ok? ¡Esto es día! Gracias por ver el video. 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 Les voy a estar compartiendo todo lo que esté enfrente de mí. Obviamente, vean, vienen de Ozumba y este puesto se pone miércoles y domingo. Que la jamaica, que el tamarindo, camarón seco, variedad de chiles secos, variedad. Vean este otro puestecito. ¿Y qué me pueden decir de este? Pura suculenta hermosa. Muy, muy padre. Se disfruta. Vean, aquí continuamos. Con la variedad de chiles, con semillas. Me siento tan bendecida de poder vivir en un lugar todavía tan tranquilo. Sobre todo, ¿saben qué? Por la formación de mis hijos. Por la formación que han tenido. Vean, vean estos cactus. ¡Guau! Tienen flores naranja, blanca, rosa, amarilla. Vean, doscientos pesitos. Llévelo, llévelo. Y bueno, no necesariamente tienes que venir a hacer tus compras. Es tan relajante subir, caminar, tomarte tu cafecito, ver todo este panorama. Que como les decía, agradezco la vida que mis hijos tuvieron una infancia tan tranquila en este pueblo. Si bien no estoy en el mero aquí ando, aquí ando. En el mero pueblo de Tepoztlán. Pero mi vida ha sido muy tranquila, igual a de mis hijos. Miren, aquí hay cecina, longaniza, tazajo. Y bueno, vamos a continuar con más. Vamos a continuar con más. Ahora me entienden por qué para mí es difícil no poder platicarles en estos recorridos. Vean esta variedad de hongos silvestres. Esto lo recogen en un lugar que se llama La Vía, en el municipio de San Cuantlacotenco, municipio de Tepoztlán. Aquí tenemos utensilios de cocina. Esto en provincia yo sé que todavía se disfruta mucho, mucho, mucho. Miren, este es un pueblo, un puesto establecido, perdón, de semillas, de chiles, de moles, establecido. Y bueno, pues por este lado es el tianguis que viene dos días o días feriados también. Vean, la variedad de alimentos bien frescos. Aquí hay una variedad de maíz de varios colores. Entonces, ¡ay, aquí hay maracuya! Me voy a llevar un montón de maracuya. Cuatro por veinte pesos. Vean las mazorcas. Me voy a llevar un cuatro, nada más cuatro, porque este fruto solamente me gusta a mí en la casa. En agua o así. Miren, miren las mazorcas. Y bueno, pues la gente aquí disfrutando todavía de su mandadito. Estos son productos naturales de un municipio que se llama San Andrés. San Andrés de la Cal está muy pegado también. Y aquí ando yo. ¡Ay, chulas! Pues ustedes vieron el recorrido que ya les di en el mercadito. Y eso que nada más les mostré una parte, la del tianguis. Aquí va nuestra compra. Por acá son varias bolsitas. Y bueno, creo que aquí vamos a cerrar este mi momento de hoy. Ya está bastante largo. Pero vamos a empezar otro ahora que lleguemos a la casa. Muchas gracias por haberme acompañado en este mi momento de hoy. Nos vemos en un próximo. Besitos. Bye, bye. Adiós.